Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy vamos a hacer una receta súper saludable. Son unas muffins de avena con banana. No lleva mantequilla, no lleva azúcar, no lleva harina, pero os aseguro que están muy ricas. Y sin ningún cargo de conciencia por comértelas. Tienen menos de 150 calorías, así que vamos a ver cómo hacerlas. Los ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de avena, 2 cucharaditas de levadura en polvo, 1 cucharada de canela, 1 cucharadita de nuez moscada, 1 pizca de sal, 2 o 3 plátanos maduros, 2 huevos, 300 ml de leche. Podéis ponerle la leche que más os guste, bien de avena, bien de almendra, de soja, da igual la que más os guste. Y opcionalmente podéis echarle, si queréis que esté más dulce, un par de cucharadas de azúcar moreno. 30 gramos de chips de chocolate sin azúcar. Y 30 gramos de nueces picadas. Lo primero que vamos a hacer es colocar en nuestra bandeja las cápsulas. En este caso he utilizado unas cápsulas especiales para muffins de color marrón. Es importante que sean de buena calidad, para que así después del horneado sigan perfectas. Lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos y machacarlos con un tenedor. Es importante que los plátanos estén ya algo maduros, ya que es el único azúcar que vamos a aportarle a la mezcla. A continuación le vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno. Cuando esté todo bien mezclado le vamos a añadir la leche y mezclamos hasta que esté todo integrado. En un bol ponemos la avena, la nuez moscada, la canela, la sal y la levadura. Y lo vamos a remover todo muy bien. Ahora vamos a verter el líquido en la avena. Y vamos a mezclar todo muy bien hasta que esté perfectamente integrado. Nos tiene que quedar algo así. Ya estaría la masa perfecta para poder hornearlas. Pero bueno, yo las he querido aderezar un poco echándole unas nueces picadas. Y removemos un poco para que se mezcle. Ahora ya podemos echar la mezcla en las cápsulas. Para que le dé un toque diferente le voy a poner unos chips de chocolate sin azúcar por encima. Pero esto es totalmente opcional. Lo vamos a hornear a 180 grados unos 20-25 minutos. Una vez que ya estén horneados los vamos a poner sobre una rejilla para que se enfríen. Bueno y este es el aspecto que tendría. La verdad es que el conjunto de sabores me ha sorprendido muchísimo. Está muy rico. Y ya ves, súper súper sano. Son ideales para un buen desayuno o una buena merienda. Lo de las nueces y los chips de chocolate son totalmente opcionales. Si queréis evitarlo podéis perfectamente. Y como no, vamos a probarlo. Quiero que veáis cómo se despega la cápsula y cómo se ve por dentro. La banana le da un aporte muy jugoso a la avena. Y la verdad que la mezcla de sabor es perfecta. Son muy sencillas de hacer. Así que si queréis daros un capricho pero que además sea sano, os aconsejo esta receta. Bueno amigos, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor regaladme un like. Y si queréis ver más recetas mías, pues suscribiros a mi canal. No olvidéis de activar la campanita para que recibáis una notificación cuando suba vídeo. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!